A vos paisano jinete yo te brindo mi homenaje Sos herencia del gauchaje de un tiempo que ya se ha ido Y en mis versos prevenidos yo voy a gritar por ustedes Y siempre levantaré mi voz a los cuatro vientos Pa' levantar un momento que por tu coraje mereces Que triste será que el día en los ruedos ya no estés Y en mi memoria tal vez no sea nítida tu imagen Para entonces será el coraje de tus hijos lo que lleguen Lo que tus espuelas lleven como un preciado trofeo Ese es mi mayor deseo que tu coraje se debe Si faltaras en la fiesta es como si faltara el sol Sos del horno ese crisol que funde con su calor Sos de la fiesta el honor por ser hombre de coraje Y por distintos parajes tu estampa reconocida Y es un ejemplo tu vida aunque es de instinto salvaje Por eso, por eso yo te saludo Gaucho y querido jinete En horquetau en un flete te resistes al progreso Porque sos criollo, por eso arriesgas tu vida los domingos Y te jugas en los pingos con las patas como horqueta Buscándolo por las paletas Porque no naciste de hino El día que ya no estés estarán de luz de los pingos Ya no será tan lindo el domingo de yerras y jineteada Para entonces esta encordada resaltará tu figura Y hallarás en las alturas de los distintos escenarios Un monumento imaginario por tu aporte a la cultura Por eso, por eso te dejo aquí Mi más sincero y que hoy yo floreo Porque domingo, domingo te veo topándote un cabortero Y si le sobas del cuero O te bajó corcoviando Vos siempre irás soñando Que vuelva la jineteada Y si tu suerte está echada Y si tu suerte está echada Haz de morir jineteando Largue nomás paisano todo su orgullo argentino Que a este hijo de los caminos lo va a salir floreando No me lo ande changuiciando ni ande mirando pa' atrás Usted no es menos ni más Eso lo doy por sentao Y en un flete reservao No ha de achicarse jamás Al tantear las estriberas Siéntese bien en el basto Como para seguirle el rastro Se rinde bien por favor Demuéstrele su valor sobre el campo ralo Que si ese pingo es malo Y ha ganado muchas batallas A usted le sobran agallas Pa' levantarlo en el palo Aprete fuerte los dientes Y engánchelo de parado Pa' que sepa el condenado que lleva un paisano arriba Aproveche la avenida que es de la jineteada un tesoro Y aunque lo sea un paisano toro Y en las riendas es de aguante Sáquemelo de patas adelante Como enano en inodoro H grande a lo campero Como usted lo sabe hacer Y si le toca caer Sepa que no es el primero En un pingo cabortero Quiero ver su estampa lucir A más le quiero decir Que el que defiende su raza El miedo deja en su casa Y jineteando Se busca su porvenir Y ya lo dejo mi amigo Es usted el que va a montar Yo solo Yo solo lo voy a florear Con admiración y respeto Quiero marcarle el trayecto en este ruedo campero Más le digo Que si en el basto y la encimera Usted quiere salir a ganar Tiene que salir a char Arriba de la clinera O mejor ya lo sacer figured ¿Verdad? Yo soloisk esto como